El Festival Velas Veracruz 2022 nace del encuentro internacional de grandes veleros denominado Velas Latinoamérica. Es una regata que reúne a los buques Escuela del Mundo. En esta edición 2022, el puerto de Veracruz se viste de gala para recibir al velero Libertad de Argentina, una fragata construida en 1955. El Cisne Blanco de Brasil. Su nombre proviene de un verso de la canción Cisne Blanco, considerada como la canción del marinero. El Gloria de Colombia, que no solo representa a la Armada de Colombia, sino también da la identidad que une a más de 49 millones de colombianos. De Uruguay llega Capitán Miranda. Este buque Escuela fue construido en 1930 en los astilleros españoles de Matagorda. Y el embajador y caballero de los mares, el buque Escuela de la Armada de México. Cuauhtémoc. Este navegante incansable fue construido en 1982 y representa a los 132 millones de mexicanos, llevando el mensaje de paz de nuestro país. Se trata de uno de los eventos marítimos más importantes del mundo y se preparan actividades culturales, musicales y deportivas para toda la familia. ¡Sonríe! ¡Estamos de fiesta! Festival Velas Veracruz 2022 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 Festival Velas Veracruz 2022